La policía de Cundinamarca oficializa hoy la primera extinción de dominio en Colombia por venta y fabricación de licor adulterado. Esto sucede en el comando de policía del departamento. Ahí está Jimmy Ávila. Jimmy, buenos días. Compañeras televidentes, muy buenos días. Se trata de una denuncia que hace el concejal Julio César Acosta del partido Cambio Radical sobre las motocicletas. Es un lote de motocicletas que iba para la policía y que ya no funcionan y es un detrimento patrimonial de más de 4 mil millones de pesos. Para conocer más detalles vamos a hablar precisamente con el concejal. Bienvenido al sistema informativo de Canal Capital. Y cuéntenos cuándo se compraron estas motocicletas y qué ha sucedido con ellas. Pero muy buenos días. Eso es una compra que se hizo en el año 2012 por la anterior administración. Un año después fueron entregadas las 100 motocicletas eléctricas. Y hoy vemos que tres años y medio después gran parte de estas se encuentran totalmente abandonadas, arrumadas en una estación de policía. Como pueden ustedes ver en las imágenes que se hicieron en la estación de policía de Kennedy. Creo que esto es lamentable que ocurran este tipo de situaciones, que no se planifique bien. Y sobre todo cuando la misma Contraloría hizo advertencia en su momento que las especificaciones técnicas iban a tener problemas porque eran motos que no eran para una ciudad como Bogotá. Hay inclinaciones en ciertas localidades donde la moto necesita mayor potencia. No la tenía. El peso de la moto es muy alto, por lo tanto dos personas tampoco podían utilizarla. Y aquí encontramos que el desgaste fue mucho más rápido porque adicionalmente a eso no se hizo ningún tipo de mantenimiento. La empresa encargada de hacerlo simplemente no volvió a aparecer. Y esto obviamente agravó la situación teniendo unas motos totalmente abandonadas y donde ellas no están prestando ningún servicio a la ciudad. Concejal, por este hecho fue enviado a la cárcel ya incluso una persona del fondo de vigilancia. Esto es una investigación que la misma Fiscalía empezó a hacer en su momento, debido al detrimento patrimonial que era bastante evidente. Obviamente se han tomado decisiones, el director anterior del fondo terminó detenido. Esto sigue avanzando, la Contraloría también ha hecho lo propio. Y esto es un llamado simplemente a que no se puede comprar por comprar, no se puede tomar decisiones sin ningún tipo de planificación y sin ningún beneficio real a la ciudad. Eso es lo que nosotros ponemos en conocimiento. Es lamentable, pero esperamos que esta administración en sus buenos oficios pueda buscar la forma de poner a funcionar estas motos y prestar un servicio en la Policía Nacional. Concejal, muchas gracias. Son 4.300 millones de pesos que se encuentran arrumados estas motocicletas que se encuentran en la localidad de Kennedy. ¿Por qué somos tus ojos en Bogotá? Jimmy Ávila para el Sistema Informativo de Canal Capital. Jimmy, gracias.